que tal amigos como están aquí estamos de nuevo con sebas más que sé más que entrevistarlo un poquito para que puedan conocerlo más este para empezar yo me llamo sebastián zamora tengo 18 años y toco el requinto con el cómparo mar pérez qué más les puedo decir vive a 20 minutos de mi casa yo vivo en un ranchito que se llama leiton california el vive en fresno california lo cual no me queda muy lejos y decidimos juntarnos hoy hacerles el vídeo de 100 días 100 noches lo cual han estado pidiendo mucho tutorial si todos ustedes que están pidiendo esa canción 100 días 100 noches dije ok deja escucharlo y como la cuando escuché la canción lo miré a él tocar el requinto y para los que no saben él tuvo esa reacción pero al momento de tener esa reacción él no sabía que yo soy su estudiante yo soy uno de muchos de ustedes que también aprendieron de jorge yo hace dos años y tres meses decidí quiero aprender a tocar la guitarra me compré una guitarra de 40 dólares de unos amigos míos ahí en la escuela donde yo estaba y dije pues voy a empezar que procede dije libros que de dónde aprendo pues que en el youtube porque yo soy una persona que le gusta mucho aprender de youtube porque encuentras de todo ahí la primera cosa que encontré fue un vídeo de jorge lo que sería el karma y de ahí me fui al principio los primeros seis meses de tocar la guitarra tocaba solo requintos nomás me sabía las escalas diatónicas aquí pero no sabía ni en qué tono estaba tocando no sabía ni qué eran los tonos no sabía de teoría nada y pues poco a poco me fui desarrollando cuando jorge sacó su serie de la escala fue donde aprendí mis escalas básicas aprendí varias cosas y ya al momento de que pude tomar las riendas yo sobre mí sobre mí por sobre tocar la guitarra y empecé a hacer mi propio estilo dije pues quiero un cierto sonido que me distinga y yo lo pensé mucho pensé de diferentes cosas que podría hacer de diferentes técnicas que porque podía conseguir y a eso me dediqué por mucho tiempo y ya los dos años y tres meses casi dos años y medio casi tres años pues gracias a Dios estoy donde estoy y no quisiera estar en otro en otro lugar si empezó en diciembre en diciembre de 2016 empezó a tocar la guitarra como toca a él para tocar así me sorprende mucho porque yo tengo más de 10 años tocando chica lo rápido que toca el grosso amigos por la séptima vez en si bemol porque yo tengo mi guitarra afinada diferente eso es lo interesante él decidió desafinar su guitarra todas las cuerdas están desafinadas un tono abajo un tono abajo no un medio tono ni nada un tono entero abajo o sea toda la guitarra de re a re y eso es algo que lo distingue mucho y es algo que no no se ve muy seguido pero tampoco no es muy raro al ver o sea es algo común lo hace el compa Javi de arsenal efectivo los cuates de Sinaloa empezaron ese rollo Daniel Félix hay varios requintistas que yo conozco que usan esta afinación el compa Gabriel también del grupo los asociados usa esa afinación y es una afinación diferente que te permite tocar muchos tonos diferentes hace mucha piratería está chilo también hace que la guitarra se sienta más blanda blanda y le puedes meter si gustas un calibre más alto como un calibre 11 para no tener las cuerdas todas sueltas con el calibre 10 porque luego se como que tienen más control con una cuerda más firme y yo por eso uso el calibre 11 de las cuerdas elixir son mis preferidas mi púa es una Jim Dunlop USA nylon standard de 60 milímetros van a decir oh 60 milímetros como la que usa Jorge está gruesa no esta púa al ser de nylon le permite estar muy blanda se siente como si estamos hablando como púas de plástico se siente como una calibre 40 o 45 por está muy blandita muy flexible por la razón de que yo toco con la púa alterna yo no puedo tocar así con con la púa puro para abajo porque soy muy huevón no sé a qué se deba eso pero pero pues si yo toco con la púa alterna y prefiero una púa más blanda el gros el gros y se escucha chido así en sol menor en si bemol le da si es un tono si bemol relativo sol menor y pues la guitarra en esta afinación agarra una resonancia diferente no es la misma resonancia que tuviera una guitarra como la de Jorge afinada estándar es un sonido muy como se puede es muy grueso o sea se escucha muy profundo por aquí en estas cuerdas pero es un sonido también más más ponchadito como con más bass y si quieres este tocar tu guitarra en afinación estándar simplemente le agregas el capo al segundo traste y ya como ahí estoy rejinteando en tono de la o también le puedes dar el medio tono bajo estilo Jesús Ojeda o algo parecido y pues de eso se trata la afinación en tono de R quien para ti quienes son tus héroes tus ídolos de guitarra pues más que nada tu Jorge por ser el maestro a los que yo admiro mucho son pues a los meros papis del campirano como les dicen al compadio bohemio a mis respetos para el viejón la neta pues es uno de los reyes del requinto como quien dice es uno de los fundadores de este género y él al igual me ha brindado mucho apoyo gracias a Dios estamos compadio si ves esto estamos al chingazo el compadio killer José Luis Venegas también es uno de mis ídolos y el compadio David Orozco también ellos tres yo creo que son son los héroes del campirano son los pues la base de este género y hablando en lo moderno a alguien que yo admiro mucho es a quien mencioné anteriormente al compadio de arsenal efectivo saludos estamos bro el usa la misma afinación que yo y la neta es un demonio para el requinto tiene una velocidad tremenda también el compadio Noel el fenómeno del requinto Carlos Ulises Gómez quien no lo conoce y pues muchos de los que ya conocemos son mis ídolos a Rafa Pardito también de los grandes del Pardito y la lista puede correr de un sinfín pero eso es en corto a quien yo admiro estoy viendo que le pusiste un pick guard le puse un pick guard a esta guitarra porque la Takamine P3 es famosa por ser muy como se dice muy sensible o sea no aguanta los golpes no aguanta los chingazos y pues la mía está muy madreada si se pueden dar cuenta tiene muchos hoyitos por acá tiene muchos golpes raspones aquí el bridge está gastado y yo le puse un pick guard por el motivo de que mi guitarra por abajo de aquí tiene un hoyo no se si han visto la de Riel Camacho o la de David Loya la Takamine P3 que tiene un hoyo aquí por raspar porque esta guitarra no tiene barniz ni nada no tiene nada protegido y pues yo por ese motivo le puse el pick guard es algo también especial de esta guitarra es que tiene el arreglo del bridge doctor porque esta guitarra a un punto se puso panzona de aquí se pone el bridge doctor para que bajara la panza y es un arreglo que va no se si puedan ver por aquí dentro de la guitarra no creo que se vea se tiene que ver no se si se puede ver por ahí adentro si se distinga es un bloquecito de madera que se ajusta con la llave L y rebaja la panza de tu guitarra y le da más como más seguridad a tu guitarra de que no se pandee ni se quiebre el puente más te baja la acción de las cuerdas porque yo ya toque su P3 y yo también quiero hacer todo eso porque la mía a comparación a la de él la mía está más dura la guitarra de Jorge no está ni tan dura ni tan blandita solo está algo alta porque pues Jorge no le ha hecho nada está completamente de compañía esta guitarra y yo a la mía pues ya le hice desmadre y medio entonces ahorita estás tocando con Lomar Pérez al momento y cómo fue eso, cómo... al juntarme con Lomar Pérez fue un proceso muy largo en el cual yo encontré a Lomar en Instagram y yo me di cuenta de... pues encontré su música y me gustó mucho yo por mucho tiempo fui fan, antes de ser su músico fui fan de Lomar y más bien lo conocí por el L7, una canción que le ha funcionado muy bien y yo tuve la fortuna de que cuando le mandé un mensaje a Lomar, Lomar me contestó y de ese momento empezamos a hablar yo le dije, oye pues cantas muy chingón, me gusta tu estilo, la gente te admiro eres uno de mis ídolos le dije, y no miento que Lomar es uno de mis ídolos porque es una persona muy creativa que hace unas tonadas muy chingonas canta muy perrón también y por mucho tiempo, por meses, casi un medio año o si acaso más estuvimos hablando de juntarnos y yo estuve en muchos grupitos aquí localmente por Fresno hasta que se me dio la oportunidad de que me contactaron dijeron, oh pues hay que... te queremos usar que toques el requinto con Lomar Pérez para unos videos en vivo y dije, no, pues yo jalo, o sea, adelante y así fue la... como nació 100 días, 100 noches de hecho, me hablaron para ir un miércoles me hablaron un lunes y yo no practiqué esos dos días que tuve para practicar el lunes y el martes de hecho 100 días fue una canción que yo hice los arreglos y el requinto en poquito más de una hora, como una hora diez minutos lo que se dura de ir a... desde Tejón por el Freeway 5 hasta Los Ángeles ya, está algo chida la historia la hice detrás del fondo de mi amigo Luis saludos a Luis y... pues sí, como dije, nomás tuve una hora para hacerlo le saqué la música y... pues... salió Tuvo una hora para hacer ese requinto antes de llegar a Los Ángeles Porque si no lo hacía, pues yo no sabía que me esperaba así que dije, no, pues tengo que hacer la música y... en una hora salió Muchos van a tener la pregunta ¿Cómo... cómo ser más rápido? ¿Cómo ser más ágil? Este... ¿Qué les diría? Yo recomiendo... encuentren su técnica encuentren cómo se sienten a gusto tocando ya sea la forma en que apoyan su mano aquí o si no la apoyan, nomás tocan al aire recomiendo mucho que aprendan la púa alterna no se hagan huevones como yo, que nomás toquen puro alternado pero si aprendan la púa alterna es un... es una técnica que les va a ayudar mucho con la velocidad ejercicios de los dedos también aquí con la púa alterna yo por mucho tiempo hice eso y... me ayudó mucho con mi digitación y todo al pisar y pues estudien mucho, estudien sus escalas, lo que es teoría de la guitarra estudienle todos sus truquitos a la guitarra, armónicos aunque digan, no, pues eso no tiene que ver con agilidad, no claro que tiene que ver, pues es... son cosas que puedes hacer entre medio como un arreglo de fa puedes hacer un armónico así, algo pirata pero si estudien mucho su instrumento y encuentren muchas técnicas, muchos ejercicios y pues hasta ahí está chido a ver último re quinto y nos vamos y esto no va a ser la última vez que van a ver a Sebas conmigo, eh primero Dios vamos a estar colaborando con Jorge muy seguido porque pues no vive nada lejos de mí y pues es mi maestro que más quiero más que colaborar con mi maestro a ver cuáles podemos tocar cien días gracias 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 ¡Gracias! 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 Eso es todo. Bueno, gracias, bro. ¡Gracias! Nice to meet you. Fue un placer, amigos. Nos vemos muy pronto. Síganlo por Instagram. Síganlo. También tiene un canal por YouTube. Que, de hecho, acabo de hacer, pero... Poco a poco, poco a poco. Escalando. Todos los links, acá abajo en la descripción. Nos vemos. ¡Sale!